Ahí estábamos viendo el joven, en este momento desde la Fiscalía de Moca. ¿Quién espera como abogado? ¿Fue a la gama? ¿No fue a la gama de adelante? ¿Qué pasó con la audiencia? Después de la audiencia conversamos. No ha pasado nada todavía. ¿Pero se aplazó? ¿Qué espera como abogado? ¿Qué espera como abogado? No, de audiencia. Esto es lo que se está viviendo en este momento en la Fiscalía de Moca, con el caso del joven. Estamos viviendo ahí la directora del colegio, del colegio Ducare. Y ya le dieron entrada a la sala. Un colegio deegra que educa en la línea del sentido que debe de estar siempre con la verdad, con la suficiencia y en el medio. ¿Deben que fortalecerse los valores de la memoria del Padre? Yo pienso que sí, pienso que sí, que es un elemento central que debe florecer, de que los padres se sienten a ser padres, ¿verdad? Más que amigos de los muchachos, pongan el rol de padre para poder así servir a una sociedad mejor y más con él, incluso muchachos, es un cuidado ciertamente muy especial. ¿Y el nombre para ti es Padre Canario? Padre Canario, párroco de santuario, señalado por el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, Santo, diputado de santuario, déjame a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro grande patrón, perdóname su presencia, como también nosotros perdonamos a Dios en su fe, que no nos dejes caer en la nación, y libres del mal, amén. Nombre tu Padre, tu Padre, y Dios, que nos bendiga, y 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 bendiga, Este es el ambiente que hoy Hoy que en el Palacio de Justicia de Moca estamos llevando en exclusiva la parte principal de lo que es y lo que ha venido a ser la noticia, además de la ascendencia, en los últimos 10 años en Moca, que fue lo que ya todos sabemos, los anuncios por parte de un joven, de que tenía pensamiento, pensaba hacer algo sobre el colegio educario. Y aquí estamos, personalidades de la mocanidad apoyando ante todo lo que es la mocanidad. Danilo Almancer con ustedes para todos los medios del Consorcio de Información Social del Remeneo. Pausamos. Bueno, con el licenciado Nina, mi amigo y mi hermano Nina, ¿qué se espera de este proceso? Bueno, tú sabes que el plazo de las 48 horas para la presentación es muy corto. Lo más normal es que el abogado que lo representa a él pide un aplazamiento para poder preparar su defensa. Porque él, como el imputado, como ciudadano, hay que respetarle su derecho constitucional. Pero, independientemente de ese del aplazamiento, él como quiera queda aprecio. No hay ningún inconveniente sobre eso. Entonces ya el juez fijará la nueva fecha de la audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Para que ya se conozca la medida. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos que sea prisión preventiva que es la que proceda. No domiciliaria. No domiciliaria. Prisión domiciliaria quisiera yo para no tener que salir a trabajar. Va, 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 va. Esta es la manera de nosotros llevarle las informaciones a ustedes desde el mismo Palacio de Justicia de Moca. Vuelvo con usted al estudio, señor director.